Hoy nos acompaña un prestigioso actor que heredó con nombre y apellido un enorme talento, ¿cierto? Tanto talento, tan grande, que acabó midiendo 1,98. Con ustedes recibamos a Gustavo Algarista Jr. ¡Uh, hermano! ¿Cómo estás? ¡Buenos, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Tenemos un acto, el victor y el dinero de cine y televisión! ¿Cómo va la vida? Chévere, chévere. ¿Asustado o ya habías visto la belleza tan de cerca? No, yo tenía como susto show un poquito, pero no, está bonito, está bien, me encanta tu paño. Muchas gracias, ¿no? Y esto no vaya a creer, esto es francés, no lo digo por la tela, sino por el olor. Benitao, vos sos de mamá costeña y papá cachasco. Ajá. Eso es una ventaja biodiversa muy sabrosa, ¿no? Es una biodiversidad muy interesante, además porque resulta que la familia de mi papá, la cachaca, se fue a vivir a la costa, a Barranquilla. Y la familia de mi mamá se vino toda a Barranquilla para Bogotá. Y vos fuiste criado, entonces, ¿con cuál de las familias? La bogotana cachaca. Exacto, entonces el acento costeño lo vine a aprender en Bogotá, ¿no? Y el acento cachaco lo vine a practicar muy bueno en Barranquilla, en Puerto Colombia, con mis abuelos. Vení, compadre, te voy a decir una vaina. Creo que empezaste, cachay, en Pequeño Gigante, ¿no? Sí, ala, Pequeño Gigante. No jodas. Da. Mira, como vamos a combinar las dos cosas, porque esto está... Mira, sí, Pequeño Gigante, oye, no mentira, lo que pasa es que cuando arranqué en Pequeño Gigante no era un trabajo, eso era para mí una tomadera de pelo, por eso es que de repente apareció en el IMDB, en el Internet Moody Database, aparecía ahí, y esta vaina que fue. Y, bueno, fue como que alguien me incluyó, pero yo iba allá porque pues Tony Navia me invitaba a jugar y Manuel Busquets me dijo, usted tiene que estar aquí, y bueno, fue como un criadero muy rico, pues yo iba era a tomar del pelo, yo iba a... A mamar gallo. A mamar gallo, a jugar, yo fui era a pasarla bueno, además que eso lo grababan los sábados por la mañana, era delicioso, era como una guardería, delicioso, para mí fue una maravilla, la verdad. Y vi a Carlos Vives, y a Magda Egas, un montón de personas que ya no están aquí, Carlos Vives sí está, no estoy diciendo eso, sino que ya no están aquí tan frecuentemente que uno los veía todo el tiempo y eran muchachos, eran pelados. Yo la primera vez que salí en televisión, pues, fue cuando un periodista estaba entrevistando en el barrio que había una inundación, yo salí detrás del periodista así, cada cual cuenta sus historias. La infancia de este mar fue con Carlos Vives al lado, mamando gallo un sábado, porque veamos que aquí nos basaron muchos datos, mi querido Gus. Ah, Jesús. ¿Cómo te puedo decir, Gus, Gustavo? Gus y Gus. Gus y Gusito, como tú quieras. No, Gusito usted no, hermano. Oiga, más de unos noventa, ¿qué le voy a decir yo, Gusito? No, Gusote, Gusote. Oiga, Gus, es verdad que eras tan contemplado y consentido que la mamá no te decía Gustavo, sino Gustavo. O sea, que, ojo pues, te ponían manoplas hasta los 15 años. ¿Hasta qué edad te dijo bebé tu mamá? No, no es correcta esa información. A ver. Me decían nené. Nené. Exactamente. Eso te deja muy bien parado igual. Exacto, o sea, ahí es una gran diferencia. Sí, es una gran diferencia. A nené. Nené. Sí, señor. Me decían nené. Creo que hasta cuando tuve la cédula me decían nené, cuando llamaba a la casa de mi abuela. No, en serio, es que yo llamaba a la casa de mi abuela, ¿no? Y decía, hola, abuela. Ah, llama el nené. Entonces, entonces, dile al nené que haga tal vuelta. ¿Quién llegó? El nené. Y entonces hasta los 18 me decían el nené. Fue mi tío, Julio. Gracias, tío. ¿Qué dijo ella? Ya, 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 dígale Gustavito o Gustavo o llámelo por el nombre. Ya, no más nené. Pero si a mí me dejaron el nené durante 18 años. No, y además, ¿qué? Hombre, ya va a ser el nené si ese muchacho no mira de pa' abajo, por Dios. Sí, de hecho, él era el más alto de la familia y yo lo pasé. ¿Ese nené quién? ¿Cuál es el nené? No, pero igual, nosotros aquí decimos, pues, como burla y toda la cosa, pues, no importa. Uno para la mamá sigue siendo el nené, sigue siendo el bebé, ¿cierto? Vea, mi mamá, todavía yo, mano, yo ya soy mayor de edad, y me dice... ¿En serio, en serio? ¿No fregués? No, o sea, hay gente que no me cree. Me ven la cara, pues, de sardino, pues, como Coco el Yoki Doki, pero no. Eso sí. Yo sigo siendo, ya soy adulto. Ella, bebé, bebé, como estás de feo, bebé, arreglame eso, bebé. Bebé, bebé. Bebé, levanta los pies que estoy trapeando, así me dice. Ojo, atención a este dato de cochina envidia. Qué rabia con... Estaba a decir, me da cochina envidia, me da rabia. Es verdad, es true o es falso. Es falso, verdadero, en inglés. Que cuando estabas aún en bachillerato, te dieron un apartamento. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que mi papá viajaba mucho. Entonces, pues, invasión usa. Ah, ok. Me fui con mis amigos y me tomé un apartamento, pero era para tomar del pelo a veces. Los viernes yo tocaba batería, entonces tenía un grupito de rockcitos, entonces tocaba, hacíamos ensayitos chiquitos, 40, 50 personas, cualquier cosa. Lo normal. Lo normal, lo normal de la adolescencia. También es la gente raja mucho. Sí, exacto, la gente raja mucho. Pues tuve varios encuentros muy amigables con las autoridades que nos fueron a saludar y nos brindaron información sobre que el volumen de la música, no, pues, voy a hacer daño a los oídos de los vecinos. Que no sabía uno en esa época. No, uno no sabía, uno no iba a saber. Yo te entiendo porque todos hemos pasado en algún momento por esta frase de... Llegó la policía, llegó la policía. O sea, todos hemos... ¿Qué va a decir que no? Va a decir que no, que cuando uno está en la ropa, llegó la policía, mérmela, ay, que la gente sí jode. Bájale un poquito, bájale un poquito. Bájale un poquito, oficial, estamos departiendo, estamos departiendo. Pero aquí tengo datos. Oh, Dios mío. De la bitácora del portero, del edificio. Dice aquí, jueves 10 p.m. Ay, Dios. La vecina del 402 se queja de los quejidos que salen del apartamento del joven Gustavo. Jueves 11 p.m. La vecina del 402 se queja de los quejidos del apartamento del joven Gustavo, sigue quejándose. Jueves 12 p.m. Es que hay que seguir y seguir intentarlo porque hay que hacerlo muchas veces para lograr la perfección. Mire aquí, jueves 12 p.m. La vecina del 402 se queja en el apartamento del joven Gustavo. Viernes 1 de la mañana, el edificio se queja de los quejidos de la vecina en el 402 del joven Gustavo. Viernes, espere, espere. Viernes 2 de la mañana, llegó el esposo de la vecina del 402 y se acabó tanta quejadera. Aquí tenemos una sección que te vamos a llegar así como el cardiólogo directo al corazón. Directo al corazón. Altura. Si no te gusta algo, tú me haces la seña porque yo con una persona que mida más de 1,80 no quiero dificultades. ¿Cierto? ¿Te gusta el bobo, el asterisco? Ah, espérate. No, espérate. Ah, no, leí mal. Tintín y el asterix. Me encanta. Mírame esta vaina. Ah, y el arte alfa, maravilloso. Ajá. El último libro que escribió el Jacky ni siquiera lo terminó, sino que es un boceto. Un boceto, para la gente que no sabe, es algo que no está terminado, ¿cierto? Es como una iniciación de algo, ¿cierto? Digamos, el metro de Bogotá está en boceto. Sí, no sé. Y se rebocetea, además. Y se da y se rebocetea. Aquí tenemos... No, pero estos son tuyos. Esto es mío. Sí. Todo esto es mío. Claro. Ay, qué buena vida. Así me sé a una amiga en estos días. No, que también está. Esto es muy lindo. De aquí fue donde sacaron la película de este libro. Ah, ve, no sabía yo. La de Spielberg. Sí, la de Spielberg. Lo que pasa es que la mezcla está con el... Rakham el Rojo. Rakham el Rojo. Sí, sí, sí. Y el tesoro de Rakham el Rojo y el secreto del unicornio. Entonces se mezclan con este libro. Ay, qué maravilla. Esto lo trajo. ¿Y vos guardas...? Esto lo tiene mi hijo. ¿Está mi hijo por acá? ¿Está mi hijo por acá? Porque todo esto lo tenía guardado mi hijo. ¿Qué se hizo el chino? No las donó. Dijo que bacano que... Ah, sí, para la biblioteca asoso. Los ojos de este... No, no, no las donó. Pero ya por esa mirada digo, si usted no quiere, pues se le devuelve también. Sí que nos vamos a poner a discutir, hombre. No, esto ya nos imprimió así. Mira este color, qué lindo. Mira qué bonito esto es. Y esto desde chiquito y los querías colisionar y los guardas. Usted me encontró esto. Ah, ¿qué pasó? Esto es de mi papá. ¿Ah, sí? Para que vean, nosotros tamperracos encontramos cosas sin saber. Esto es una serie que hicimos que se llama El Gesto. Pero esto lo escribió hace... ¿El Gesto? El Gesto, sí. Como El Gesto, pero en la pintura, ¿no? Esto lo hicimos en la pandemia. O sea, esto lo escribí hace como 30 años, pero entonces este texto lo pasamos y lo convertimos en una microserie de televisión que se llama El Gesto. No, y ya me va a salir sangre por un oído porque leí Sartre, Beckett... No, ya me está saliendo por aquí. Dios mío. Ay, súper bien. Y está el original, mirá. No sabía que estaba ahí. Un aplauso para los investigadores de aquí. Que le encontraron esto. La Residencia de los Dioses, se lo guardo ahí. Sí, por favor, muchas gracias. En la Residencia de los Dioses. Todas estas revistas, ¿las leía vos cuándo? Pues de chiquitisco y las... Yo las leía y las releía. ¿Todavía las lees? No. Me encanta. Sí, son muy sabrosas de leer. De hecho, las películas no son lo mismo. Asterix y Obelix, bueno, pues te saben que son clásicos franceses. Y pues no sé, a mí me gusta mucho el cómic. Y estos eran mis cómics favoritos. Ay, tan básicas. Yo crecí fue con Condorito, básicamente. Sí, 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 pero espectacular, espectacular. Y vení, tenemos aquí la domótica. Mi querido Gus. Gus Gladys, poner pisturas. Mírame. Esta, por ejemplo, El Diablo de la Catedral. ¿Estas son pinturas de quién? Todo esto lo pintó mi papá. Entre los años 97 al 2010, más o menos. Empezó a pintar y tiene una gran cantidad de obras. De hecho, hace poco hizo una exposición en la Galería Boom, donde exhibió muchísimas de sus obras. Tiene muchas guardadas que todavía no se han visto. Y, de hecho, hemos estado trabajando para convertir las obras en NFT y entrar al metaverso. Y esta obra, pues, refleja mucho lo que son sus sueños, son sus pensamientos. Esto lo sacaron, yo no pude entregar las fotos, porque es que no tengo fotos de los cuadros, porque es difícil tomarle las fotos. No es fácil, Tom, porque son muy grandes. Y estos vienen, creo que del video que le estaba contando ahorita del gesto, de lo que hicimos con mi papá. Y esos son sueños, por ejemplo, él sueña eso y después lo pinta. O sea, este sueño es raro. Este sueño, pues, digo, yo hay que despertarse ya. Pero fíjense que son muy repetitivos, siempre tienen como un horizonte y siempre tienen como un piso de parquet que, no sé, como que son simbólicos y son muy difíciles de interpretar. La verdad, no son como para interpretar, son más como para disfrutarlos, para verlos y cada uno le da su propio giro. Gladys, ¿poner imagen? Es que ese es un grande hombre. Claro. Yo te voy a pedir una pregunta trascendental. Una pregunta así de solos y vientos. Pregunta de que ni Kirkegarlaría. ¿Pensás en tu papá sin veres qué imagen te trae de felicidad pensar en tu padre? La primera que se me vino a la mente, caminar por la playa con él. Esos eran momentos que disfrutamos muchísimo y que me gustaría seguir repitiendo con él, porque caminar y dejar las huellas en la arena ha sido muy simbólico para nosotros. Eso me trae unos gratos recuerdos y momentos que son irrepetibles. Creo que vivir con él y compartir con él y ahora que sigo compartiendo con él y todo ha sido como muy especial para mí. Y es que este señor es de verdad, se mueve mucho y hace muchas cosas, a pesar de que parece que estuviera totalmente quieto. Creo que refleja una gran energía y hemos compartido el set afortunadamente en estos últimos años, muchísimo. Y eso me encanta, me encanta. He aprendido un montón de cosas de él, es el mejor compañero que he tenido en el set. Hombre, dicen por ahí, dicen por ahí, que le tenés miedo a las agujas y a las alturas, no jodad, no seas descarado, no seas descarado, no seas descarado, no, si el cerebro tuyo tiene que mandar las órdenes en paracaídas, hombre, por Dios, vas a decir vos a mí que... ¿Sério? ¿A las agujas? Grave. ¿Y a las alturas? No, la aguja no la entiendo. A mí no me pueden cambiar un botón con la ropa puesta. Ah, no, es que es muy incómodo. No, pero en este trabajo toca, que se me cambió este botón. Venga, que yo ya lo cambio. Me empieza a dar una cosa así como... O sea, la aguja no. No. No, porque yo entiendo la de la altura. La de la altura sí la entiendo, la de la aguja no. Porque la altura, ¿por qué la entiendo? Porque vos, bien alto, más alto es más alto. ¿Me entienden? Usted, chiquitico, nunca va a tener esa referencia de ese mar tan alto. Entonces, si eso lo entiendo. Yo no puedo jugar escalada ni en maquinitas. Me da un vértigo horrible. Me da miedo, imaginarme la altura me da miedo. ¿En serio? ¿En un avión qué haces? No, pues, no, porque como uno va sentado y amarrado no hay problema. El problema es cuando usted está... Como los locos, como los locos, sentado y amarrado. Yo me paro ahí y ya me da vértigo. O sea, aquí, por ejemplo. Y ya ves de él solo ver. Oiga, hacete ver, pues, esa vaina. No, sí, no, mentira. No es tanto, pero sí, sí. Evito las alturas. Yo evito la caída, digamos. O sea, ve, hablas español y hablas gatuno con tu papá. ¿Cómo así qué idioma gatuno? Ah, sí, hablamos gatuno. Espérate, me digo, pues, lo que pasa es que, digamos, pues, qué pena con usted, don Gustavo. Pues, yo no es que la... Pero, pero, boludo, así así como, ah, hablamos gatuno. O sea, ¿sos consciente que eso no existe? Pues, sí. O si existe, yo no sabía. Bueno, pues, lo más fácil. Miau. Pero, pues, miau, digo, yo, pues, yo también hablo gatuno, entonces. Ah, bueno, sos bilingüe, qué bueno. No, ah... Está tan expandido como el inglés. Ajá, van a decir que es su segunda lengua ya. Miau. Porque gata sí veo mationa. Gatos también. Bueno, te voy a hacer entonces el test gatuno. ¿Listo? Miau. 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 ¿Cómo se dice despedirse en gatuno? Miau. Miausente. Bueno, ese es el nuevo idioma. Claro. ¿Cómo se dice ganador en gatuno? Miau. No, premiau. ¿Cómo se dice estoy diafán en gatuno? Miau. No, estoy apremiau. ¿Cómo se dice socio en gatuno? Miau. Agremiau. Agremiau. Claro, socio, agremiau. ¿Cómo se dice no me quiero ir en gatuno? Miau. Miau, miau. No, estoy amañau. Amañau. Sí, digamos que es un gato... Amañau. Y enviciado es... Encoñau. Encoñau. Sí, es el mismo gato defectuoso, pero... Y necesito un baño en gatuno, ¿cómo se dice? Estoy miau. ¡Vive aquí! ¡Eso! Vas a decir, vamos a comerciales, pero en gatuno. A la tres, por favor. Miau. Miau. ¡Eso es un socio, es un socio, es un socio, es un socio, es un socio! ¡Eso! Regresamos aquí con este programa que está muy animado. Tengo una sección que llama Ahí está el detalle. Ahí está el detalle para... Hombre, dice acá, nos dijeron, pues, es tu familiar, es un familiar muy cercano a ti. Le preguntamos, ¿qué le gusta que le regazlen? ¿Cierto? Digo, cosas curiosas que pueda utilizar en momentos específicos. Ese fue el dato que nos dieron. Entonces nosotros dijimos, aquí está este detalle para ti. Cosas curiosas que se pueden usar en momentos específicos. Con todo el cariño para que lo disfrutes. Nos dijeron que te gustaba esto. Ah, ok. Es una cosa curiosa que se puede usar en momentos específicos, son dos ganchitos. Sí. Digamos, nosotros no somos muy amplios en presupuesto, nos gusta dar más... Vea, Cosmire, se puede utilizar, mire. Ahí está. Queda súper bien. Para cerrar el paquete de panes. Claro, esto le sirve a mi papá para cerrar los paquetes de pan también. Para colgar fotos de cabulla. Ah, sí, la foto de la cabulla. Y dar ese toque hippie a la vida, eso. Eso, cuando uno le pierde la media del tender. Ahí está, claro, mire. Izquierda y derecha, izquierda, naranjado, derecha. Creo que fue tu hijo el que... Ah, no, muchas gracias. O sea, de verdad lo agradezco mucho. Mira, tan bonito. Pero, pero en serio. Le dijimos, pero a él no le gustan zapatos Gucci, de pronto un Ferrari. No, 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 a él le gustan las cositas así sencillas. Ya. No, 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 esto sirve, esto sirve. También, ¿no? Para colgar la toallita ahí en el Ferrari. Claro, sí, sí. Cuando le pega uno el sol de lado, entonces uno pone la toallita ahí. Cuando uno da la costa, ¿acuerdas? Este es para ser un Ferrari. Atentos, este hombre va en un Ferrari. Muy incómodo, porque imagínate este man tan grande en un Ferrari. Entonces vos pones aquí una toallita y le colgas. Claro, le pones la... Perfecto para ir a la costa así, ¿no? Se ve que es... Te da esa para que lo disfrutes en tu Ferrari. Muchas gracias, muy gentil. En tu Ferrari se nos fue el presupuesto en eso. Dos, maravilloso. Plástico de primera, además. Yo pedí tres y me dijeron, no, 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 da para tres. No, 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 y el color, me mata el color, me mata. No, el color es una vaina. Se viene una cosa que se llama El Reto. El Reto. ¿Qué estándar? Dios. ¿Cuál es un rockero? Ay, carajo. Con impotencia. Digo, en potencia, un rockero en potencia. De Gladys, abrir cortina, pero en gatoñol. Miau, 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 miau. ¿Vio? Ahí se abrió. ¡Au! Uy, yo no toco batería hace mucho. Pero venga, no tiene que tocar. A ver, no te estoy pidiendo, pues, que sea el baterista de Fleppard, no. El reto tuyo es que, ve, yo he visto que todos los bateristas, hermano, todos esos bateristas coronan sabrosas. O sea, yo no he visto baterista con novia fea, pues, eso sí es más de malas que un futbolista con novia fea, eso no lo he visto yo. Como a mí no me va para el fútbol, yo creo que estos bateristas todos son galanes. Esta vaina, como lo básico. A ver, hay que aquí y allá, como estas cosas. Y me explicas, y ya yo después le hago un pedacito, a ver, como lo básico. No, pues, ¿qué te digo yo, no? A mí lo que me enseñaron, este es el redoblante, estos son los torres de aire y el ton de piso. El ton de piso. Y el bombo, charles, el ride y el crash. No tiene que sonar más seguro. Este es el crash y este es el ride. Ah, no, entonces ambos son crash. Lo que pasa es que el grande se llama ride, que es como una campanita. Ok, yo estoy perdido igual. ¡Ah, no! Es verdad. No, no, espere, 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 no aplausos más. A mí me da rabia estos invitados, bonitos, elegantes, talentosos, buena gente, tocan baterías, hacen de todo. Dios, ¿por qué elegiste a unos tan preferidos y a uno no elegiste nada? Ah, y eso que llegó diciendo, no, 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 hace rato no toco. No, hace rato, hace rato, hace rato. Esta vaina hay que, como cuando a uno le pega una pedrada, dividir el cerebro en cuatro partes. Más o menos. En otro, en 16, ahí está tocando en cuatro cuartos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver. Porque yo una vez toqué en cuatro cuartos y no me abrieron. Ah. Yo he trabajado pues de camarero. Vea. Espere a ver yo. Listo. Ahí estoy haciendo de uno, de uno. Eso, de a uno, de a uno. Uno o de un cuarto. Un cuarto por cuarto, digamos, ¿no? Exacto, cuarto por cuarto. Cierto, y aquí. Ah, es que esto también suena. Ah, es que claro, eso tiene que cerrarlo. Hay que tenerlo pisado. Hay que tenerlo siempre... Claro, si no, para el otro es para el disco, para el... Ah, ok. No, pero... Sí, sí, no, no, va bien, no, un talento, no, bonito, bonito. No, 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 pero espérate, ¿me ves futuro o...? Digamos, entre el metro de Bogotá y yo tocando batería. Yo creo que llegaríamos a la segunda línea y estaríamos como todavía... ensayando acá. Eso. Yo voy a toscar aquí y te tengo un reto. Ok. El reto es vosos rockero, que es muy distinto a rosquero. Vamos a poner allá. No, mi cerebro es como día unito. Si mi cerebro, digamos, mi cerebro es fiel, solo maneja un cuarto. Para la pantalla vamos a tener unas imágenes. Claro. Con unos adivinanzas. Y toco la batería. Tú tienes que decir un grupo, el grupo que aparece allá. Y yo voy a tocar la batería como la tocan ellos. Esa es la pista. Bueno. Sí me acuerdo. Ahí te di la pista. Banda colombiazna. Esa es colombiazna. Ah, ya me la sé. ¿Cuál? A Terciopelados. ¡Muy bien! Ah, ya. Eso fue lo que más me ayudó. O sea, que estaba tocando la marcha turca de Morser. Te cortó cuando cruzaste las manos. Es eso. Porque esos son los héroes del silencio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oiga, ¿sabes? Esta es fácil. Aquí estoy tocando serenata para peando. Casi me matan en ese concierto. Me cayeron encima porque me lanzaron las baquetas. ¿Sí? Y eso me aplastaron y todo. Cuando fui a ver los Red Hot Chili Peppers. ¡Ah, muy bien! ¡Bien! Vea. Para explicar. Para explicar el acertijo. Red, que es Wi-Fi. Hot, o sea, se yo sin camisa. Chili Peppers. O sea, estaba pero hecha. Está hecho, pero hecha. Facilito. Pero súper bien. Hazte un whiplash. ¡Estás! ¿Cómo es un... ¿Qué es un whiplash? Como la película. Así. Téngase, pues. Eso. Téngase. Cuidado, cuidado, cuidado. Háganle, háganle. Cuidado, me saco un ojo. Eso. ¡Plat! Muy bien. Vea esta, está fácil. Esta fácil. Ay, no sé, es así, ¿no? House. Esa es de un grupo, es de una persona. Winehouse. Ah, Emi Winehouse. ¡Muy bien! Emi Winehouse. Que fan descanse. Hermano, lo hiciste súper bien. Muchas gracias, mi gente. Hace un... Whiplash. ¿Hacé ti un whiplash para cerrar el programa aquí? No, yo ni de fundas me hago un whiplash. ¿Cómo así? Nadie puede hacer el whiplash. El whiplash es el golpe más difícil de batería. Ay, yo lo hice. Ah, maravilloso. Es que vos sos muy talentoso. O sea, yo hice una cosa sin saber. Sin saber. ¡Ay, no! ¿Te das cuenta? Debería lanzarme al Congreso. Muy buena idea. Entonces, aquí con este gran, literalmente, talentoso, Gustavo Angareta Jr. ¿Cómo la pasaste? Ay, sabrosísimo. Qué rico, ¿no? Súper bien. Muy bien, muy bien. Bienvenido por aquí. Gracias por ese talento. Gracias por tu alegría, hermano. Vamos con el whiplash. ¡Monstruo! Venga, venga, por aquí. Acompáñame con whiplash. Aprendí, aprendí. Whiplash. Mírate la película. ¿Viste? 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 Yo estoy lleno, ¿vale?